A Momo le interesa lo que dice Reven, llegar a estar muy pegado. Ahí, el cuerpo a cuerpo, cerquita, de lejos. En la distancia le va a hacer mucho daño como ahora. Pero a Maba se la devuelve. No quiere quedarse en la esquina, Albert. Sabe Momo que si se queda en la esquina tiene para ganar. ¡Momo ahora viene con el contraataque! ¡Le ha conectado una! ¡Búsqueda la segunda! ¡Otro golpe atrás! ¡Otro golpe atrás! ¡No, no, Momo!